¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este seminario introductorio a la obra poética de Adonis. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes les damos la bienvenida y les comentamos que estamos convencidos en la Cátedra Alfonso Reyes de que leer poesía, disfrutarla, escribirla, es una experiencia profundamente humana, es tal vez una de las experiencias más profundamente humanas que existan en el planeta. El hecho de renombrar al mundo significa reinventar el mundo y al mismo tiempo ser conscientes de que hay algo que pertenece inaprensible, que hay algo que es misterioso en el mundo. Es por eso que creemos que vivir la experiencia de la poesía es una experiencia profundamente espiritual, intelectual y emocional. Y por eso es que hemos dedicado este semestre a la poesía y además hemos logrado invitar a uno de los poetas más reconocidos de nuestro tiempo, un candidato permanente a recibir el premio Nobel, un poeta árabe profundamente espiritual y muy reconocido internacionalmente, que es Ali Esver, mejor conocido como Adonis. Y para conocer mejor su obra poética, pues tenemos el enorme privilegio de contar con la presencia de una muy reconocida poeta, traductora, editora en el mundo de habla hispana y que tenemos la fortuna de que viva en Monterrey. Muchísimas gracias a Janet Clarion por haber aceptado la invitación a impartir este seminario en compañía del doctor Rafael García, que es doctor especializado en poesía. Gracias a Janet es que hemos logrado también contactar con Adonis y hacer posible este sueño de tenerlo el próximo octubre con nosotros, tanto en la Feria del Libro como aquí en el Campus Monterrey. Me voy a permitir presentar rápidamente a Janet Clarion, que como decía, es poeta, traductora, editora, directora y fundadora de la editorial Vaso Roto. Es licenciada en filosofía y maestra en letras españolas. Obtuvo la beca a Rockefeller con la culta y la BAMF con la culta para traductores. Mención honorífica en el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, por Mujer dando la espalda, Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, por De cierta memoria, Premio de Poesía Gonzalo Rojas, por Todo antes de la noche. Ha colaborado en diversas revistas y periódicos nacionales y extranjeros como el ABC de Madrid, Armas y Letras, Deslinde, El Colibrí, El País, Espacio Escrito, La Jornada Semanal, Vanguardia, Letras Libres, entre otros. Además de ser poeta y traductora, ha dedicado gran parte de su vida al estudio del pensamiento y la religión del México antiguo, focalizando su interés en el mito como una forma de estructuración del ser. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano y rumano. Colaboró en una antología de poesía estadounidense contemporánea al lado de Harold Bloom, publicada en el 2011. Como directora de la editorial Vaso Roto, ha acercado diferentes y potentes voces del orbe al español en magníficas y muy, muy cuidadas ediciones. Es decididamente una de las promotoras más importantes de la poesía en el mundo de habla hispana. Muchas gracias, Janet. Nos acompaña también Rafael García González, él es doctor en Humanidades con especialidad en Literatura por el Tecnológico de Monterrey. Se tituló con la tesis, la obra poética de Sergio Mondragón y Hugo Mujica, una mística abierta. Ha presentado trabajos de poesía latinoamericana en 14 congresos nacionales e internacionales en México y Estados Unidos, y ha publicado diversos artículos, entre ellos la evolución de la forma en la obra poética de Vicente Huidobro. Rafael García es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey y es además colaborador del Comité Nacional de Pasión por la Lectura. Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarlos y como tenemos poco tiempo, les cedo inmediatamente la palabra y seguimos con este seminario que durará dos sesiones, hoy y mañana a la misma hora. Gracias. Muchas gracias, Ana Laura, gracias a ustedes por su presencia, el Tecnológico de Monterrey, por este enorme esfuerzo que han hecho durante todo este semestre de acercar a los jóvenes estudiantes a la lectura y a la escritura de la poesía, que como menciona la doctora Ana Laura, es quizá la más misteriosa y por ella, por ello la más espiritual de las labores literarias. Y me siento sumamente, no quisiera decir emocionada, pero conmovida. Hay una palabra en italiano que es commossa, que es conmovida, pero que se escucha porque es como que tuvieras un temblor interior y que no quisieras que nada fuera a suceder para que el curso que ha venido desarrollándose a través de estos seis meses y que culminará con la visita a vuestro campo en octubre del gran poeta Adonis, que va a ser toda una celebración de la palabra. La verdad, se me pone la piel chinita porque cuando Ana Laura nos visitó en la editorial Vaso Roto para proponerlo, no creí que fuera a tener este alcance. Entonces vamos a poner toda nuestra mejor voluntad para que llegue a esta ciudad, para que ustedes lo reciban como merece y sin duda será un parteaguas para la manera en que miramos la vida y el mundo aquí en Monterrey. Rafael y yo hemos preparado con enorme placer para ustedes, para estos dos días, una semblanza para mejor entender al poeta Adonis. Nos vamos a ir de lo general a lo particular y queremos irnos a lo general para que todos juntos podamos entender la importancia de la raíz en la palabra. Y empezaré hablando sobre un maestro español que es el doctor Pedro Martínez Montaves, que nació en Jaén en 1933 y que gracias a él se han venido realizando una serie de reuniones que tienen que ver con la Liga de los Países Árabes en España. En 1978, entonces rector de la Universidad Autónoma de Madrid participó en los actos del Día de la Lengua en Árabe que se celebra en España cada día el 26 de abril. Es decir, cada año el 26 de abril se celebra el Día de la Lengua Árabe y participó con una conferencia denominada Principales Problemas de la Cultura Árabe Actual. Martínez había sido director de 1958 a 1962 del Centro Cultural Hispano, que ahora es el Instituto Cervantes, que el Instituto Cervantes está en todas partes del mundo, que ahora quieren poner, ya hay en Boston, al lado de Harvard, quieren poner un Instituto Cervantes en Washington, pero por supuesto que lo hay en Nueva York y en diferentes países del mundo. Él fue el director del Instituto Cervantes del Cairo y se había doctorado precisamente en Filología Semítica por la Complutense. A este gran maestro arayista debemos el conocimiento de varios poetas en lengua árabe vertidos al español. Hay muchos, ¿eh? Voy a mencionar únicamente cuatro porque son más o menos de la generación, para situar al poeta Adonis. Estos poetas quizá les sean familiares, sobre todo Najib, quien fue básicamente novelista, pero fue el primer poeta árabe galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1988. En 1988, él recibe este premio, pero en 1947, él escribe una novela que quizá todos conocerán por la película, El Callejón de los Milagros. Él la escribe en el 47 y Jorge Fons la llevará al cine con el título homónimo en 1995, que obtuvo innumerables reconocimientos, el Premio Ariel, el Goya, en el Festival de Berlín, en el Festival de Guadalajara. Y quizá ustedes la recordarán y si no la pueden ver, que son cuatro historias en donde aparece también Salma Hayek. Y que trata de una sociedad cerrada, frustrada y llena de deseos imposibles a través de una galería de personajes que verdaderamente son inolvidables. Los personajes maduros prefieren permanecer aislados en su mísero barrio, manteniendo una apariencia de normalidad y una falsa atmósfera de pasado, en lugar de adaptarse a los tiempos cambiantes. Por su parte, los jóvenes sueñan con aventuras, riquezas, placeres y sobre todo con salir del barrio. El Callejón de los Milagros está catalogada como una representación atemporal del conflicto entre la tradición y la modernidad, entre el pasado y el presente, que es el conflicto de todos los tiempos desde el inicio de la humanidad. Tras sus primeros escarceos con la novela histórica, con títulos como Caprichos del Destino, del 39, La Lucha de Tebas, del 43, da un salto al realismo entrando en una etapa de mayor entidad argumental y técnica. Los mejores ejemplos de esa época son sus libros de 1946, en donde hay descripciones populares o con el espejismo del 48, principio y fin del 49, hasta que ya decide incursionar en la novela psicológica. Escribe entonces una importante trilogía compuesta por Entre dos Palacios, de 1956, El Palacio del Deseo, de 1957, y La Azucarera, también, de 1957, que le valiera esta trilogía el Premio Nacional de las Lenguas Egipcias. Nisar Cavani nació en Damasco y murió en Londres. Fue un diplomático sirio, también, y uno de los más célebres poetas árabes contemporáneos, principalmente conocido por su bella poesía amorosa que captura, al igual que Najib, con su novela La Viveza y la Elasticidad del Habla Coloquial, Siria. Cavani nació en marzo del 23, en una de las grandes casas del viejo Damasco, hijo de un pastelero, y de uno de los miembros más relevantes del bloque nacional, que se oponía al colonialismo francés. Y aquí es en donde vamos a empezar a advertir todos nosotros que estos poetas empiezan con lirismo, con un amor por la palabra, y empiezan a decantar su obra hacia temas más políticos, porque es lo que está viviendo cada uno de los países a los cuales ellos pertenecen. Estudió en la Facultad Científica Nacional, Escuela Bilingüe Franco-Árabe. No hay que olvidar que durante el siglo XX y durante el siglo XIX, algunos de los países que pertenecen a la Liga Árabe fueron colonias francesas, y en algunos casos fueron colonias británicas. Por tanto, es común que todos estos poetas hablen árabe, hablen hebreo, por supuesto francés, por supuesto inglés, por supuesto armenio, o sea que mínimo los habitantes, los maestros de estas tierras que me ha tocado estar con ellos en Líbano, en donde incluso hay la Universidad Norteamericana de Beirut, sean poetas que escriben en muchas lenguas. El caso de una poeta más joven será Jumana Haddad. Basorrotto tiene libros publicados de ella que nos entrega en italiano, escritos por ella en italiano, o una novela que se llama Cu, que estamos ahora en proceso de traducción, en donde habla de sus orígenes precisamente armenios y cómo su abuela que era armenia y su madre libanesa la inducen a querer incursionar más en el estudio de estas culturas y de estas lenguas. La profesión diplomática de Cavani lo lleva a Ankara en el 48 al 50, a Londres del 52 al 55, a Pekín del 58 al 60 y luego a Madrid. Él estuvo en Madrid del 62 al 65. De los años 60, sus obras más destacadas son los poemarios, Amada Mía, Dibujo con Palabras y luego se establece en Líbano, donde funda su propia editorial. En el 67 marca un antes y un después de su carrera. La derrota árabe en la guerra de los seis días destroza dos décadas de aspiraciones y sueños y sume al mundo árabe en una gran crisis. Cavani, hasta entonces poeta netamente amoroso, empieza a ser una literatura más política que inaugura con su célebre poema Apuntes en el cuaderno de la derrota. Dicho poema, publicado en la prestigiosa revista de Beirut, Ali Abdab, en agosto de aquel año, realizaba una crítica feroz, una autocrítica, puesto que él también era árabe, sobre las causas que habían llevado a esta retórica hueca, al aventurismo, a la desunión, críticas que cayeron sobre las heridas abiertas por la guerra y que se generó un gran movimiento en su contra. El poema, además, sentó mal a quienes pensaban en tocar temas políticos. No era más que un acto de oportunismo en un poeta conocido hasta entonces por sus, a veces, llamados indecentes cantos de amor. Rafa, pasamos el poema. Sí. ¿Quieres? Sí. Ok. Este poema pertenece al poemario Me casé contigo, libertad, de 1988, en libertad, en traducción de María Luisa Prieto. Y tú lo lees. ¿Lo quieres leer? Tú lo lees. Ok. Tu rostro es preludio del poema. Me arrastra de noche como si yo fuera velo a las playas del ritmo. Me abre el horizonte de cornalina y la mirada de la creatividad. Tu rostro es maravilloso, una acuarela, un viaje fascinante entre la ceniza y la hierbabuena. Tu rostro es un cuaderno abierto. Qué bello cuando lo veo por la mañana trayéndome el café con su sonrisa y el rubor de la manzana. Tu rostro me acerca al último poema que conozco, a la última palabra, a la última rosa de Damasco que amo y a la última paloma. Tu rostro, amiga mía, es un mar de símbolos y la nueva pregunta, ¿volveré sano y salvo? El viento me asusta, las olas me asustan, el amor me asusta y mi viaje es lejano. Tu rostro, amiga mía, es una maravillosa carta que fue escrita y jamás llegó al cielo. Gracias, Rafael. El tercero de los poetas es Mahmoud Darwish. Darwish es muy querido, es un poeta maravilloso también. Fue el segundo de ocho hijos de una familia original de Al-Barwa a doce kilómetros de la casa de Acre durante el mandato británico. Él es palestino. La aldea fue destruida por el ejército sionista en 1948 y no hay que olvidar que para irnos ubicando que es en 1948 cuando se crea el Estado de Israel. Y la familia Darwish se exilió en Líbano donde residió durante un año tras lo cual volvió a entrar clandestinamente en el territorio del recién creado Estado de Israel estableciéndose en la aldea de Galilea de Dair al-Assad y luego en la de Al-Yadira. Mahmoud repartió sus estudios primarios entre Líbano estas dos aldeas y una tercera Kaf Yassif donde huyó su familia tras ser descubierta su residencia ilegal en Al-Yadira. En esta última completó su educación secundaria. Tras acabar ingresó en el Partido Comunista trabajando como coeditor de una revista fíjense como todos tienen esta necesidad de editar de crear revistas para poder manifestarse un movimiento que no únicamente se relaciona con el mundo árabe hay que acordarnos también de la conquista de México hay que recordar la Santa Inquisición como Fray Luis de León estuvo en la cárcel como fue traductor del cantar de Cantares es decir siempre existe esta capacidad y voluntad del poeta de traducir porque al traducir él siente que está salvando algo de una lengua o de una tradición poética que si no se traduce muere. finalmente salió del país hacia Moscú desde donde iría a el Cairo primero y después regresan a Beirut los poetas exiliados suelen regresar a Beirut allí ingresaría en la organización para la liberación de Palestina la OLP que todos ustedes conocen y que los estudiantes de relaciones internacionales están familiarizados con todos estos temas trabajando en sus secciones de investigación y de publicaciones Darwish miembro de la OLP se consideraba internacionalmente como un ministro de cultura de un futuro estado palestino redactó la declaración de independencia del estado de Palestina proclamado por Yasser Arafat en 1988 en 2002 durante el asedio del ejército israelí a la ciudad de Ramallah Darwish recibe la visita de una delegación del parlamento de escritores presidida por el novelista norteamericano Russell Banks iba acompañado entre otros por José Saramago y por Sojinka que también fue el primer poeta africano galardonado con el premio Nobel o sea que aquí estamos viendo de qué manera todos estos poetas se involucran pero hay que tener en cuenta que al involucrarse el poeta en una causa política no puede escribir textos políticos es decir su obra y su palabra son sagradas y su obra es sagrada es su interioridad la que debe de transformar al poeta transformar el ser el ser de poeta para ser capaz como dijera la doctora Ana Laura de reinventar un mundo posible que la poesía haga del mundo uno más vivible Jean-Luc Godard uno de los grandes directores de cine de nuestro tiempo yo no sé si acaban de ver en la cineteca una bellísima película de una cineasta francesa que se llama Añez Varda ¿la vieron? ¡ay! vayan a verla tú sí la viste es una joya está coeditada por el MoMA y Añez Varda tiene es una mujer de casi 90 años y está acompañada por un fotógrafo ella es fotógrafa y se va a recorrer los pueblos de Francia y hace fotografías las amplía y llena los muros de pequeñas ciudades poco visitadas de fotografías ampliadas de los personajes que han hecho que son la memoria del pueblo digamos en la película de que se llama Village et Visage Rostros y Pueblos en esta película bueno yo vi que la estaban pasando en la cineteca el mes pasado ella hace una visita a Jean-Luc Godard que es otro cineasta preocupado con la palabra con resignificar el lenguaje y con los silencios entonces son son seres humanos entregados a permitir que el lenguaje sea el instrumento útil si el ser humano está hecho de palabras sea el instrumento útil para que la expresión del mundo se manifieste con la mayor lucidez y del modo más artístico estético y ético posible este director Jean-Luc Godard hizo una película que se llama Notre Musique en 2004 como homenaje al propio Darwish y como un intento de solución de los conflictos de nuestro tiempo para terminar con Darwish digo que visitó España en el 2006 España tiene un festival muy importante que realiza en Córdoba que se llama Cosmopoética ahí estuvo Mahmoud leyó poemas hermosamente y falleció el 9 de agosto de 2008 en una operación de corazón abierto en Houston Texas vamos a poner un poema de Darwish y vamos a poner un fragmento de Notre Musique de Jean-Luc Godard en homenaje a Mahmoud el poema de Mahmoud Darwish se llama Escogemos a Sócrates Sófocles perdón Escogemos a Sófocles Si este otoño debía ser el último entonces perdón para el flujo y el reflujo de los mares y de las memorias perdón para lo que hemos hecho con nuestros semejantes antes de la edad del cobre cuántas criaturas hemos herido con las armas talladas en los huesos de nuestros hermanos para dejar a sus únicos descendientes cerca de los veneros perdón para las gentes de la gacela por lo que hemos hecho a los veneros cuando se extendió un hilillo púrpura sobre el agua sin que notáramos que era sangre la que recitaba nuestra marcha entre las anémonas de estos lugares tan hermosos tenemos tenemos para el otoño un poema de amor un breve poema de amor el viento nos hace girar oh amor caemos presos cerca del lago cuidamos el aire enfermo agitamos las ramas para escucharlo palpitar aligeramos el culto de la adoración dejamos los dioses a los puertos de las dos riberas llevamos a los más jóvenes con las provisiones del camino después tomamos esta ruta y marchamos cerca de los arroyos leemos nuestros huellas hemos pasado por aquí fuimos nosotros quienes hicimos este vaso coloreado nosotros mismos sabremos pronto lo que ha hecho la espada del nombre oh amor guárdanos de lo nuestro del aire de los campos un poema de amor por el otoño el último no podemos acortar el camino pero nuestra vida nos pisa los talones para que apresuremos el paso hacia el alba del amor oh amor somos nosotros mismos los zorros de este seto manzanilla de la llanura percibimos lo que sentimos creo que el fragmento lo tienen ahí que la llanura Mechamund Darwish, escribiste que la historia de la historia se lloró en el arco de las miliones. ¿Ese no es un problema en relación con los israelíes con la adma? Cuando se dice que no hay lugar para la homería, y que se intenta ser el mensaje de la homería, y que te gusta la homería, Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y, para continuar con Adonis, Rafael les va a dar datos de su biografía. Ok. Bueno, Adonis, ahorita adelantaron el porqué, primero porqué el sobrenombre de Adonis, ¿no? Él decía que cuando escribía, mandaba sus poemas a las revistas, donde buscaba que lo publicaran, lo que ponía el nombre completo, Ali Ahmed Saeed Esber, y no lo publicaban, ¿verdad? Y una vez mandó uno con el sobrenombre de Adonis y pues les llamó la atención y lo publicaron y se quedó, ¿verdad? De este, tan sencillo, no es que se crea una, no, 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 simplemente es algo que funcionó y que tiene mucho que ver realmente el papel de las revistas literarias en la evolución de la poesía y sobre todo durante el medio siglo del año pasado, en todas partes, porque también eso es algo que conocemos aquí en México, es interesante, ¿no? Bueno, Adonis nace en Siria en 1930, en el pueblo Al-Khazabim, que a la fecha tengo entendido que es un pueblo de cerca de poco menos de mil habitantes, o sea, viene de una familia campesina de Siria, viene de una zona rural, él cuenta que la poesía le llegó a través de su padre, su padre le recitaba poemas, canciones, originarios de... y el gusto por la poesía de ahí le nace. La historia que siempre cuenta de cómo nació su gusto por la poesía, o cómo empezó a tener éxito por la poesía, principalmente es que cerca de cuando él tenía entre 14 años, alrededor de esa edad, él escribió un poema y quería presentárselo al presidente sirio, una vez que estuvo recorriendo el pueblo. Tuvo oportunidad de recitárselo, estaban los guardias del presidente, no lo querían dejar que lo leyera, pero al presidente le llamó la atención que un muchacho quisiera leerle un poema, le leyó el poema, le gustó al presidente sirio, no me acuerdo el nombre ahorita, y Adonis le comentó que él quería estudiar, le causó un impacto en el presidente, y le consiguió, digamos que lo becó para que pudiera estudiar primero la secundaria y luego logró estudiar la carrera. Entonces, se podrán imaginar el impacto que tiene alguien que le cambió la vida completamente de ser un campesino, a poder tener la oportunidad de estudiar en Damasco, el poder que él le otorga la poesía, el poder de transformar la vida, porque a él le transformó la vida para empezar. Estudió literatura en Damasco, se graduó de letras en los 50's, posteriormente, por cierto, él participó en un movimiento nacionalista, pero tuvo ciertos problemas por algunas publicaciones, fue encarcelado brevemente y se va a vivir a Beirut, después de esta etapa. En Beirut, era una etapa en mediados de los 50's donde había mucho movimiento intelectual, se había iniciado lo que en árabe es el movimiento del verso libre, y él retoma también en parte el verso libre, pero edita, junta con Yusuf Al-Hal, un libanés, la revista Chihir, o Sihir, que significa poesía. Esta revista de poesía era como la revista de la literatura contemporánea, en ese entonces, más importante en el mundo árabe, entre mediados de los 50's y mediados de los 60's. En esta revista se publicaron por primera vez en árabe, traducciones de T.S. Eliot, de Juan Ramón Jiménez, de Federico García Lorca, quien él admira mucho. En esta revista se publicó una de las primeras entrevistas con T.S. Eliot en árabe, ¿verdad? Entonces, llegó a ser en su momento la revista más impactante del mundo de habla árabe, de poesía, de poesía contemporánea. Una cuestión importante que cabe resaltar es que, aunque él participó en movimientos políticos, él tenía cierta distancia. De acuerdo con Adonis, un poeta, como ahorita mencionaban, no puede estar totalmente comprometido con una ideología política, porque las ideologías, Adonis afirma, la ideología se opone al arte, porque finalmente la ideología implica que alguien tiene unas creencias definidas, que alguien cree en una verdad. Hay un principio de valores que está fijo y para él esto se opone al arte y a la poesía porque la poesía es transformación, es algo que constantemente se está moviendo. Entonces, precisamente esta capacidad de cambiar es lo que él admira, lo que él ve en las metáforas. El conocimiento, como él lo ve, incluso parte de su acercamiento a la literatura occidental, es interesante. Él admiraba mucho a Rimbaud, a Baudelaire, pero también admiraba mucho a los surrealistas franceses. Tiene, de hecho, uno de sus libros de ensayo se llama Sufismo y Surrealismo, que quizá mañana hablemos un poquito más de esos temas, pero es importante que él destaca que una de las similitudes entre Oriente y Occidente está precisamente en el poder de la metáfora, en el poder del cambio, y ve los vanguardistas del siglo XX más cercanos a Oriente de lo que pudiéramos pensar. Entonces, después, finalmente, él le tocó, bueno, voy a adelantar un poquito más sobre su vida, vivió en Líbano, en Beirut, durante varios años, osciló un tiempo entre Beirut y París, pero es importante que en los ochentas, a mediados de los ochentas, después de la invasión de Israel a Beirut, a Líbano, él sale de Beirut. Entonces, es un poeta que ha tenido, tuvo dos grandes exilios, ¿no? Primero de su país natal, Siria, a Líbano, y luego de Líbano a Francia. Entonces, en Francia es donde ha vivido desde, si no me equivoco, desde 1985 a la fecha, y ha, como mencionaron, ha sido candidato al Nobel durante muchos años, ha tenido ciertas, él es más fiel a la poesía que a la política, pero tiene varias posturas políticas que le ha expresado, y suele ser un poquito incómodo porque no encaja con ningún lado, critica, por un lado, la intervención de Occidente en los países de Oriente, pero también critica el fundamentalismo de algunos países islamistas, ¿verdad? Entonces, esta es una condición que él opone, y ante todo, pues bueno, está esta idea de que un poeta no puede tener una ideología definida, ¿verdad? Estas son algunas de sus notas biográficas, no sé si podemos leer uno de sus poemas. Uno de sus primeros libros de poesía, fue su tercer libro de poesía, y fue uno de los más exitosos, fue el poema Salmo. Si no me equivoco, el primer traductor fue precisamente Pedro Martínez, ahorita yo lo voy a leer en la traducción de Federico Arbós, y pertenece al poemario Canciones de Millar, El Damasco, El de Damasco, publicado en 1961, y Millar, El de Damasco, es un personaje máscara, él adopta, aunque es poeta, adopta ciertos esquemas de la ficción para presentar ciertos. Entonces, bueno, voy a leer el poema Salmo. Avanza inerme como el bosque, imparable como la nube. Ayer trasladó un continente, cambió el mar de sitio. Dibuja el reverso del día, fabrica otro día con los pies. Le pide a la noche los zapatos en préstamo y allí se queda, esperando lo que nunca llegará. Física de las cosas que conoce y designa por sus nombres, que de momento no revelará. Es la realidad y su contrario, la vida y lo que no es la vida. Vive donde la piedra se hace laguna y la sombra ciudad. Allá vive, engañando a la desesperación, borrando el margen de la esperanza, danzando hasta que bostece el polvo y los árboles duerman. Helo aquí, anunciando la encrucijada de los extremos, grabando el signo de la magia en la frente de nuestro tiempo. Llena la vida, pero nadie lo ve. Convierte la vida en espuma y en ella se sumerge. Hace del mañana una presa de casa y tras ella corre, desesperado. Sus palabras se inscribe en el rumbo del extravío, el extravío. La confusión es su patria, pero está lleno de ojos. Espanta y reconforta. Tragedia resuma, derrama comedias. Pela a los hombres cual si fueran cebollas. En el viento que no retrocede. Es el agua que jamás retorna a la fuente. Crea su especie a partir de sí mismo. No tiene progenitores y sus raíces son sus pasos. Con la estatua del viento camina por el abismo. Y quiero destacar un poquito la parte de no tiene progenitores y sus raíces son sus pasos. Esta metáfora muestra un poquito como el no estar afianzando a alguien sino estarse moviendo. El movimiento es la verdadera raíz de quien es el poeta. Tiene varios poemas en este poemario donde aborda el tema. Por ejemplo, por ahí tenemos el de Patria que igual leemos un poco más. ¿Quieres que lo lea? Bueno, les voy a leer el de Patria que es del mismo poemario. Patria. Ante los rostros ajados bajo su triste memoria me inclino. Ante los caminos que fui regando con mis lágrimas olvidadas me inclino. Ante un padre que murió a grasa como las nubes, el rostro al viento cual vela de navío. Ante un niño que se vende por rezar para limpiar zapatos. Todos en mi país rezamos, todos limpiamos zapatos. Ante una roca tallé mi hambre cual relámpago, como lluvia que baja por mis párpados. Ante los restos polvorientos de una casa que transporté perdido por el mundo me inclino. Todo esto es mi Patria, no Damasco. Y bueno, creo que es esta, principalmente esta idea de no tener una patria y el exilio es una constante en la poesía de Adonis. No sé si nos quieras platicar a lo mejor un poquito, todavía hay tiempo, sobre, o tienes algo para leer. Yo creo que podemos dejar lo de Siria para mañana, ¿verdad? El mapa. ¿Quieres que escuchemos a Adonis? Ok. Vamos a escuchar a Adonis, él mismo declamando. Es breve, pero bueno, para que lo conozcan y... ¿Cómo lo van a escuchar ustedes leer? Porque siempre va a leer en árabe. Y aquí surge la pregunta de la lengua. En Basorrotu Ediciones, Basorrotu Ediciones nace como un acto... Como un acto de dar a conocer en nuestra lengua a voces de otras lenguas. Obedeciendo al llamado del poeta romántico alemán, Friedrich Hölderling, que dijo, para que podamos oír los unos de los otros. Entonces, esto significa que si el mundo se ha globalizado, la literatura necesariamente se tiene que universalizar. Quienes están en mercadotecnia, quienes están en todas las ramas del saber que no nada más humanidades, sino ingeniería, relaciones internacionales, mercadotecnia, etc. Podrán darse cuenta de la necesidad que existe de que unos podamos saber qué pasa con los otros. Por eso, las ferias de libros suelen estar dedicadas a un país. Es decir, si es Portugal, que venga la delegación portuguesa y los lectores conozcan a los principales poetas de Portugal. O de Londres, o de España, o de Argentina. Si estamos hechos de palabras a la lengua que nos parió, nosotros le llamamos la lengua madre. Algunos autores no han dejado de escribir en su lengua, aún y a pesar de que viva en caso de Adonis en París. Adonis, si tiene 30 años, pero bueno, cuando él habla, hay unas constantes en la poesía de Adonis, ¿verdad, Rafa? Como son la ceniza y la sombra y el título, uno de los títulos que tenemos aquí es sombra para el deseo del sol. La sombra para Adonis es palabra, es la palabra para el deseo del sol. Y países que se han visto sumidos en ceniza siempre, obviamente la ceniza será otra de las constantes de su poesía. Poetas, por ejemplo, como Vasco Popa, que era serbio, siempre escribió en serbio. En cambio, poetas serbios, como es el caso de Charles Simic, que salió también pequeño, huyendo de la guerra, que atravesó París, llegó a París y de ahí lo mandaron a Nueva York, cambió de lengua. Y Tomás Shalamun le preguntaba, ¿por qué escribes en inglés? Bueno, eso sí no lo sabemos, porque ya sería una interpretación. Pero si es un poeta que se sintió, quizá abandonado por su propia patria, contrario a lo que aquí Adonis está diciendo, que es su patria, la piedra, la palabra y la ceniza, construyen su patria con lo que tienen a mano, no van a abandonar el modo de nombrar la piedra. Es decir, porque la piedra no es en verdad la piedra, está diciendo que la realidad no es la realidad, está diciendo que lo que vemos no es lo que vemos. Eso significa que nosotros tenemos que resignificar el lenguaje y en ese resignificarlo lo vamos a hacer con nuestra herramienta. En este caso, la herramienta de Adonis será el árabe. Ha ido de exilio en exilio, como ha pasado con muchos transterrados, pero yo creo que no tenemos que irnos muy lejos. Mañana vamos a abordar el tema del libro Zócalo, que empezaremos hoy, pero mañana daremos continuidad. Y vamos a referirnos a los mitos como estructura del ser y cómo los mitos sirios y los mitos de México Antiguo, en algunas ocasiones muy similares, en los pasajes de Nezahualcóyotl, por ejemplo, sobre la fugacidad de la vida, nos remiten al hecho de que el poeta siempre estará hablando de la soledad, del tiempo, del amor. O sea, son los temas universales de toda poesía. Cómo se aproxima cada poeta al amor, eso es lo que hace único o única la voz de cada una de estas poéticas. Ya las podremos analizar en su momento o ustedes en su casa, si se toman el tiempo de leer con tiempo algunos de estos poemas que aquí hemos pasado, de buscar poemas de cualquiera de estos poetas o de cualquier poeta. ¿Podrán advertir que estas constantes los marcarán desde el inicio de los tiempos? Por ejemplo, un poema de, una poeta de, como fue Zafo, tan adorada, tan venerada, y que una poeta actual como Anne Carson sigue utilizándola como referente, tiene en uno de sus versos, luego de mi muerte nada quedará, no habrá memoria mía. Eso queda. En cambio, si un poeta como Benedetti, como en su momento Neruda, hablan sobre el momento histórico que les tocó vivir, pasa. El lenguaje se gasta y dejará de tener un sentido. ¿Qué busca el poeta? Perdurar. ¿Cómo se perdura? No buscando ser eterno. Hacer que lo que diga sea aplicable a quienes vivieron hace mil, hace veinte, y quienes vivirán los cuarenta años que vienen. ¿Por qué? Porque a todos nos aquejan los mismos dolores, las mismas penas, la pérdida, el abandono, la soledad, el desamor. ¿Cómo lo vive cada poeta? Es como nace la palabra. Así nace la palabra poética. Viendo un estanque, las ondas que refleja cuando lanzamos una piedra o simplemente al ver la piedra. Decía Rafael, en la utilización de cada uno de estos elementos, cómo se transforma en un metalenguaje con la metáfora, es no solo el símbolo que tiene una piedra, cómo lo simbolizamos, sino cómo lo hacemos nuestro. Esto es, yo puedo ver una piedra y puedo ver llorar la piedra. Gonzalo Rojas dice, yo vi llorar la piedra. Y otro poeta dice, yo también fui piedra. Piedra que en mi camino he dejado morir. Entonces, ¿cómo hacer grandes poemas con la misma piedra de todos los tiempos? El lenguaje nace en petra y nace en las piedras. Y los lenguajes más antiguos de la antigüedad están hechos con grabados que el ser humano tiene la necesidad de dejar inscritos en una piedra. Por eso, la universalidad de la metáfora nos lleva al replanteamiento de cómo ahorita que salgamos vamos a ver distinta una piedra. De eso trata la poesía, de darnos la posibilidad de ver lo cotidiano como sagrado. Y cuando yo digo sagrado, no digo religioso, digo espiritual. Algo que nos haga compañía, una voz que nos acompañe, una voz que alivie nuestra soledad. Porque la poesía trata de dos soledades que se juntan. Entonces, tener a un poeta de la talla de Adonis en Nuevo León, en Monterrey, ustedes como estudiantes del tecnológico que lo van a tener aquí, que van a tener la dicha de escucharlo en viva voz, porque no es lo mismo ver a la Mona Lisa en Google que pararte frente a la Mona Lisa. Entonces, démosle gracias a la vida por la posibilidad de tenerlo aquí. A veces se tiene un cierto temor a exagerar cuando se habla de una persona, pues porque puedes luego al verlo, ay no, se exageró, no. Y no es solamente porque es un poeta, es porque es un maestro, un maestro de vida. Alguien que con una piedra, con un verso, te enseña a vivir mejor, es un maestro de vida. Y es lo que todos necesitamos. Entonces, yo sí quiero reiterar la gratitud hacia la cátedra, hacia Ana Laura, quien fue que hizo que esto sucediera, y que todos los estudiantes y toda la gente de Nuevo León pasen la voz, digan que va a estar en la Feria del Libro de Monterrey, volvamos al libro, inculquenle a quien esté a su lado esa necesidad de volver a estar con nosotros mismos y de no estar fragmentados, que es la posibilidad que da la poesía. ¿Qué quieres que hagamos, Rafa? Que preguntemos, que leamos sobre Sombra para el Deseo del Sol. Creo que antes pudieron, no sé si quieras leer este, porque creo que este y el que sigue, yo lo voy a poner ese, pero yo lo pongo acá. Ok, tú me dices cuánto. Porque precisamente habla de la tablilla, es de un poemario que se llama La tablilla de pedra. Bueno, no es un poemario, era una plaquete, porque a lo mejor ahorita hablamos de cómo se armó ese. Pero bueno, se llama La mano de la piedra, dibuja el lugar, tablilla de Petra. Mi palabra no es ni prosa ni poesía, sino inscripción en una tablilla. La tablilla tiene cinco sentidos, escuadro, tintero en la lengua de los rumis, pueblo, valle, libro, lisán al-arab. Oigo remolinos en el sumario de Petra, oigo una palpitación en la caja torácica, es la piedra que se abre y empuja. No despertéis a la piedra que duerme, no enturbíéis el lago de sus sueños. Mirad, la piedra tiene un cuerpo rosa. Escuchad, es como si la piedra generara a los hombres, como si ella hubiera generado, se hubiera generado a sí misma. ¿Quieres leer la parte dos? Ok, bueno, el dos dice, oigo remolinos en el sumario de Petra, espíritus subterráneos, fruncimiento de la órbita celeste, confundirme en sus rayos, volverse parte de este éter, encontraré en el diccionario de la tinta explicación de esta forma, de estos círculos, de estas líneas, ¿quién me enseñará a tocar el cielo? Y creo que este poemario está en el de Sombra para el Deseo del Sol, que este, si no me equivoco, es un libro que se armó a través de distintas plaquettes y textos sueltos que tenían y que lo fue armando la poeta Clara Janés. Clara Janés. Igual que te tocó ser editora, ¿pudieras platicarnos un poquito sobre cómo es esto? Y brevemente, la experiencia de armar un libro, que a lo mejor nos interesaría, un libro desde las traducciones, que es otro nivel de trabajo editorial distinto. Sí, porque a mí me tocó estar con Adonis en Granada cuando le entregaron el premio de Granada y estuve platicando con él y estaba Emilio Arbós, el que mencionaste ahorita que tradujo el otro libro del Editorial Visor. Y estuvimos hablando mucho y hablábamos, Rafael y yo, de cómo se siente la diferencia de traducciones entre las de Emilio Arbós y las de Clara Janés. Clara Janés es una académica española que también tenemos libros de ella publicados, pero me pueden creer de que Clara Janés aprendió Vladimir Holland, ¿de dónde es? ¿Alguien trae internet para...? Praga. Praga, sí, Praga. ¿Qué se habla en Praga? Checo. Eso no me acordaba. Checo. Para traducir a Holland. O sea, eso ya es como decir, Borges, yo aprendí italiano para leer la Divina Comedia. Se lo puedo creer. Y Clara tuvo esa intuición para decir, quiero aprender checo para traducir a Vladimir Holland. Y cuando fue a ver a Holland, Holland estaba en cama, deprimido. Llega una española a decirme, bueno, esa es Clara Janés, tiene esta sed de las lenguas. La mamá murió a los 95 años traduciendo el latín. Una hermana traduce el ruso y la otra hermana traduce el alemán. O sea, ya se trae, ya se trae esa vocación. Y ella quiere mucho y respeta mucho a Adonis desde su sentido político. Hemos platicado mucho de cómo Adonis es una de las personas más capacitadas, paradójicamente, para hablar de temas políticos. No sé si leyeron alguna vez, salió en Reforma de México, mientras haya monoteísmo no puede haber democracia. Ese es Adonis. Es decir, tiene esta libertad. Este es un pensador, no es un político. Es un pensador observador del mundo y de los sucesos del mundo y en lo que desembocan. Entonces, me empezó mucho a hablar de Adonis. Yo conocí a Adonis, me vi con él en 2004, no, lo conocí en Tampico. Vino a Tampico y cuando lo escuché declamar esos poemas en árabe, dije, no es posible. La belleza parecía que estaba uno escuchando a un almuesín en Egipto. Se oían sus cantos porque son oraciones. Lo hace como si fuera una plegaria. Y después vino también a Cosmopoética y le dieron un premio a Granada. Estuve con él, le dije que nos interesaba mucho publicarlo. Nos dio este libro, Sombra para el Deseo del Sol, que es una recopilación, pero que la traductora quería que fuera Clara Janés. ¿Por qué él quería que fuera Clara en este caso? Porque lo entiende. ¿Y qué pasa cuando tú traduces? Que tienes que entender la tradición. Cuando traduces, no traduces una palabra. Traduces una tradición. Entonces, es muy importante que el traductor no se enfrente a un primer libro, sino se enfrente a toda una temática. Porque si yo digo Sombra para el Deseo del Sol y estoy leyendo este libro de Adonis, Poética y Poesía Árabes, entiendo que para él Sombra es palabra. Palabra, palabra para el Deseo del Sol, pero lo está diciendo en una metáfora, obviamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, él mismo Adonis eligió que fuera Clara Janés porque se sintió comprendido por Clara Janés. En cambio, el otro libro que sacamos de él, que lleva por título Zócalo, es porque él se estaba quedando en un hotel de la Ciudad de México invitado a un encuentro de poetas y se asomó, vio el Zócalo, se fue al Museo de Antropología, empezó a ver las máscaras y empezó a establecer la relación entre la poesía árabe, los mitos de donde viene él. Por eso, para cerrar e ir cerrando un poco, como empezamos, el doctor Martínez, que estudia lenguas semíticas, nos lleva a la comprensión de que nos está llevando a Petra, nos está llevando a las tribus más antiguas, a los hititas, a los semitas y al surgimiento de la palabra. Y que cuando él va al Museo de Antropología, se está dando cuenta de quiénes son los mayas, de qué es una máscara, de qué es el lenguaje, de cómo se ha conformado la historia de México, quién fue Trotsky al visitar la casa de Frida Kahlo, donde estaba Frida. Y lo que él hace no es inventar una historia nueva, es asumirla de México e integrarla a la propia. Esto es lo que tiene la palabra, es como el amor, es la suma de los amores anteriores. Uno lee lo leído, uno ve lo visto. Entre más contenidos tengas, más puedes participar tú con lo que estás leyendo. ¿Quieres que abramos a preguntas? Yo creo que sí. Y dejamos el análisis de estos dos libros en concreto de Adonis. ¿Para mañana les parece? Si alguien tiene preguntas y si somos capaces de contestarlas, con mucho gusto. También va a haber preguntas de la gente que está viendo a Ana Laura por… ¿O no? ¿Sí? O comentarios o que quieran leer algún poema o que… Sí. Gracias por la plática. Una pregunta, tocaron la parte política, la dimensión política de la obra de Adonis y cómo él tiene cierta postura, aunque no declaradamente político, como quiera su obra en general tiene algún impacto político. Pero está también la parte religiosa, siendo él un poeta árabe y donde en Arabia o en el mundo árabe pesa mucho el Islam, ¿qué relación guarda él con el Islam, con la religión musulmana? ¿Es creyente? ¿Es ateo? Y desde ahí, ¿cómo interpretar su obra? Yo pienso que Adonis, el libro que mencionó sobre sufismo y surrealismo, él ha estudiado mucho a los poetas sufís, el sufismo. Esto significa que él ha sido capaz de regresar a Omar Khayyam, a Farduzzi y a los poetas persas por su espiritualidad. Creo que en poesía tenemos que saber distinguir entre religioso y espiritual. Él puede ser muy espiritual, pero no necesariamente religioso. Y entonces, para responder a tu pregunta, yo pienso que, para decirlo con Wallace Stevens, all political figures are spiritual figures. Y la otra parte, Dere Kualco decía, all language is political. ¿Por qué es político el lenguaje? Porque estás en la polis y porque aunque no lo quieras, estás imbuido de lo que está sucediendo en tu momento y estás expresando tu sentir con respecto a algún acontecimiento social y político. Eso no quiere decir que haya ideología, que es también lo que mencionó Rafael. Una cosa es lo político y una cosa es la ideología. Fíjate tú en Darwish, no es ideológico. Están haciendo una crítica social, pero sin mencionar la crítica. Nada más la exponen de forma tal que el Callejón de los Milagros de 1947 de Mahmoud Darwish, llevada por Fonse en 1995, con Salma Hayek en un Callejón de los Milagros de México, tenga una ubicación, eso ya te habla de la universalidad. Pero Adonis nunca se ha profesado como un poeta con creencias religiosas porque yo creo que tampoco lo haría. Yo creo que es laico. ¿Es interesante? Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Mencionaban algunas de las constantes? Mencionaban algunas de las constantes, como por ejemplo la piedra, la sombra, la ceniza. Y mi pregunta es, ¿qué otras constantes hay que permanecen durante su obra y qué cambios podrían detectar entre los primeros poemas que nos leyó uno, Rafael, verdaderamente magnífico, y su poesía más reciente? ¿Hay algún tipo de transformación en esta trayectoria y que permanece constante? Ok. Así, para decirlo así, en unas palabras muy prosaicas, los primeros sí se entienden, los últimos no. La evolución fue, en los primeros poemarios, son como los que le dije, son un poquito más claros. Más o menos a partir de los noventas y sobre todo ya los últimos años, entre los noventas y el 2003, escribió un libro que se llamaba Al-Quitab, el libro. Era un libro de poesía de dos mil páginas, o sea, fue en tres tomos, que la tipografía incluso es prácticamente imposible de traducir porque estaba en tres columnas, o sea, es una poesía muy experimental. La traducción de él, además, es complicada porque tiene muchas referencias tanto a poetas occidentales como a poetas persas del siglo X, siglo XII. Entonces, digamos que la última poética de él es una poética más experimental. Pero lo que sí hay una... hay varios símbolos constantes. Uno muy común es el mar. Seguidón habla... Muy seguido menciona el mar y el cambio, o sea, el cambio como algo inestable, como que es algo de lo que se enamora. Siempre él retoma... Hay un... Mañana vamos a comentar un poema. Él retoma un mito que es el de... Kais... Tantito, déjame te digo el nombre. Kais y Laila, que es el poeta enamorado que nunca alcanza a conseguir algo. Y entonces, para él es más importante... El deseo es algo muy importante. Siempre manifiesta que nunca se consigue lo que uno está buscando. Y es más importante la imaginación que el conocimiento. Entonces, el mar es una de las constantes y otro es la herida. Aparece mucho el símbolo de la herida como que es algo a través de lo cual él conoce las cosas, a través de la herida, a través del dolor y mucho este... la... el sentido de resignificar la historia. En otro de sus poemas menciona que la historia la escriben las multitudes, pero la lee el individuo. Entonces, una constante... Eso es precioso. Sí. Eso es precioso, ¿no? La escriben las multitudes. Sí es cierto. Y... esa es una constante, como que el resignificar... Hoy hablamos de resignificar el lenguaje, pero sobre todo mañana vamos a hablar de resignificar la historia. Este... Entonces, pues, creo que es eso. El retomar la... Yo diría que de los que hablábamos la herida, el mar y menciona... Hay otro que menciona mucho que es el de la mujer, la amada. Pero hay una cosa que creo que tiene mucho que ver. Mucho es que está escribiendo en un código antiguo, está retomando una tradición poética y no se puede... Cuando un poeta habla de la amada es complicado, sobre todo siendo varón, porque lo primero que decimos es que, bueno, es que está cosificando. Y en el caso de Adonis creo que no se puede poner en ese papel, porque si alguien ha sido un gran defensor de los derechos de la mujer en los países islamistas, ha sido precisamente Adonis, que tiene varios... Eso lo ha hecho más en su obra ensayística y en sus artículos. Él ha defendido... Tiene un artículo, por ejemplo, publicado en El País, que creo que se publicó primero en Le Monde, donde habla sobre el uso de la hijab y describe... Ha sido muy crítico en pocas palabras contra el islamismo, pero también sigue siendo otro de sus grandes símbolos la amada, la mujer. Si me permiten hacer... Hay una frase que a mí me cautiva de una entrevista que le hacen a Adonis, donde justamente relaciona la poesía con el amor y que además refleja una visión ético-política, que no ideológica, es decir, esta liga de lo estético con lo ético. Cuando le preguntan ¿qué obtiene usted de la poesía? Y él responde lo mismo que se obtiene de un amor, la plenitud que lleva hacia el infinito, la apertura, la diversidad en igualdad y libertad. No debemos llegar a un entendimiento práctico de la poesía. Ella nos ofrece nuevas imágenes, nuevas formas de comunicación entre las palabras y las cosas, entre las cosas y los seres humanos. Ayuda siempre a crear y a recrear nuestro mundo. A mí me parece que es una declaración de principios, digamos, de una visión poética y de su contenido ético. Sí, sí, hay más. A mí me gustó mucho esto que dices, que comparte usted de que cuando traduces, no traduces una palabra, traes una tradición y es algo que yo, yo como estudiante de relaciones internacionales, he visto mucho que cuando se traduce, no sé si saben ustedes, se saben, que la ONU tiene cinco lenguas oficiales, árabe siendo una de ellas, y he visto cuántos estragos ha causado una simple traducción en cómo intentamos universalizar los derechos humanos. Una cosa que yo estudié fue los derechos de las personas con discapacidad y hubo una traducción aquí en México que fue, o sea, que fundamentalmente decían que estaban promoviendo la inclusión de las personas de la discapacidad en el sistema mexicano, pero solo la palabra inclusión, o sea, fue fundamentalmente lo que hizo, o sea, que causó tanto retroceso, porque inclusión lo que deja en la lengua mexicana es que la presencia de algo, cuando lo que en realidad queríamos decir era integración, que no solo esté la presencia a estas personas, sino que el sistema se ha adaptado para que estas personas se puedan desvolver de manera independiente y me gusta mucho esto, que la palabra es tan poderosa y puede detener todo el progreso, pero también puede dar rienda suelta y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dijo y gracias por ponerle palabras. Qué interesante. Fíjate. Hola, este, ¿se está ponido? Sí, ahorita que mencionaste Rafa lo de la tradición poética, tengo entendido que el verso libre, o sea, que la tradición persa, el verso libre fue de las últimas, las últimas en entrar, que al principio eran muy rígidos con esta cuestión de la forma, entonces, creo que todos los poemas que leyeron, es una traducción, yo sé, pero estaban en verso libre. Lo que quiero preguntar es si tiene alguna posición Adonis en cuanto a la forma y al verso libre y si, o sea, si no tiene alguna, si tiene textos como en, apegándose tanto a la tradición, este, pues de los versos de la persa, que creo que lo mencionaste un poquito sobre, hablaste de la tradición en un poema que habla de las mujeres, este, pero ya no, no escarbaste como más, entonces, no sé, me surgió la duda, si tiene alguna posición como estricta o liberal o lo que sea. Ahorita lo mejor me complementa a Janet, pero hasta donde tengo entendido, él tiene una posición donde se respeta mucho la tradición y se conoce bien la tradición y si no, mal no recuerdo, sí ha escrito algunos poemas como en Casida, creo que le llaman a la forma. y lo que hay constante es mucho aprecio y conocimiento de esa tradición, sin embargo, sí ha sido desde que empezó la revista, el objetivo de él con su revista, su objetivo era presentar una poesía ya abierta y una cosa importante es que él era muy universalista, dentro de su grupo poético eran los más universalistas, consideraba que el patrimonio árabe era parte del patrimonio mundial completo, entonces, en cuestión digamos literaria no fue nacionalista, es más bien tradicionalista en el sentido de que bebe de la tradición, pero, pero, sí es, digamos que es un árabe vanguardista, pero no sé si me puede complementar. Sí, en Líbano la prosa poética inicia precisamente con Abbas Bairdún que escribe poemas en prosa, hay toda una discusión y que incluso Octavio Paz la toma en el Arco y la Arida en donde se van a preguntar si el soneto en cuanto tal es una forma poética o si es un poema, ¿por qué? porque donde estás preocupado en medir y en rimar, pero el poema es esencialmente la expresión de un sentimiento, entonces, si estás midiendo, puedes expresar igual o estás más preocupado en medir, entonces, Octavio Paz y lo mismo Aradonis y mañana si quieres lo tocamos, es ver cuál es la diferencia entre la poesía, la poética y la prosa y lo que es la tradición árabe. Ok. Con eso, ya terminamos. Con eso, terminamos, yo creo que... Mañana podremos contestar a tu pregunta. Nos vemos mañana y muchas gracias. 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 Gracias.